Música Vamos a realizar el sorteo de la campaña de navidad de Alba En este caso serían 4 tarjetas modernas de 50€ Y la cesta de navidad aportada por todos los establecimientos Empezamos con la tarjeta Esta tarjeta no tiene serio por lo que no es válida Antonio por su consumición en la taberna Laura Morilla por su compra en Jimmy Palmer Ana Vera por su consumición en la taberna Y Mari Carmen Molino por su compra en Emprendedores Valle del Sol Ahora vamos a soltear la cesta Tony por su compra en Mercadillo El Puente Música 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 Música